La obra es acerca de los elementos precolombinos, de la simbología de la cosmovisión andina. Procuro estos detalles, las figuras, resaltar que no se pierdan, porque es parte de nuestras raíces, nuestros ancestros, y es lo que lleva también a un estilo moderno, pero sin olvidar nuestras raíces. Este otro, por ejemplo, un espacio que ahora ya, aparte del mestizaje, se ha perdido, pero no nos olvidamos que sí hay una cultura que no se puede hacer, y es lo que quiero demostrar en mí. ¿Tu nombre y tu mensaje? Soy Neva Camacho, soy artista boliviana, vivo acá en Ecuador, y pues esta es mi identidad, que no se pierdan nuestras raíces ancestrales. Soy un artista plástico, residente en Inglaterra, soy colombiano, he recibido en Inglaterra mucho más de años, y la técnica que yo utilizo es acrílico sobre tela, y pues trato de representar el surrealismo moderno, que he mezclado con retícula, que es mi característica en esto. El mensaje mío es interpretar sueños, ideas que plasman de acuerdo al pensamiento del ser humano. El mensaje que yo dejo con esto es, la paz en el mundo, la tranquilidad, simplemente soñar no cuesta nada, y hacerlo con vida y colores, con los colores, cuando está desvadenando. El mensaje que yo utilizo es el mensaje que yo utilizo es el mensaje que yo utilizo.